Una gran masa, una inmensa masa de solidaridad salió este jueves a la calle en Santander para apoyar los derechos de las mujeres en el 8 de marzo. La policía dice que hubo unas 22.000 personas. De ser así, quizá haya sido una de las manifestaciones más multitudinarias que hayan transcurrido por las calles de la capital. Cántabra, desde la plaza de Numancia hasta el ayuntamiento. Ancianas, madres, hijas, nietas, estudiantes, profesionales, amas de casa. Dio lo mismo. Todas caminaron unidas, todas a una, por una misma causa, la igualdad. O si se quiere mirar de otro modo, por varias causas. El fin del machismo, la eliminación de los prejuicios, el respeto social, el reconocimiento al trabajo, que a veces resulta invisible de las miles de amas de casa que sacan adelante a miles de familias en toda España. O en todo el mundo. Cantaron consignas. Corearon lemas e incluso bailaron al son de un feminismo bien entendido. No como una reivindicación gratuita, sino como el sustento de un cambio que es inminente. Que alumbra un paso más en la escalada de una mujer que en este siglo está llamada a ocupar el lugar que reivindica desde hace décadas. A la cabeza de las empresas, de las instituciones, de la familia o la vida pública. La arenga final, con el manifiesto leído al terminar el itinerario, enardeció a una masa eminentemente femenina, pero en la que también destacaron los hombres. Entre el público, especialmente entre las más veteranas, incluso apareció alguna lágrima, quizá al comprobar la agarra de las nuevas generaciones de mujeres jóvenes, adolescentes, que parecen decididas a alimentar el vigor de una causa que irremediablemente va a cambiar la sociedad de hoy.